El Comité de Paro y la Central Unitaria de Trabajadores convocaron para el próximo 3 de marzo a la primera movilización pacífica de este año 2022 en el país, haciendo referencia a casos como los que enfrentan ciudades como Montería con el servicio de energía y su alta facturación. Aseguran que se hace necesario volver a salir a las calles a rechazar la permisividad del gobierno ante el notable golpe que está sintiendo el bolsillo de los colombianos. Los servicios públicos domiciliarios han crecido en su precio entre el 10 y el 11 por ciento en el año anterior. El gobierno tiene una alta injerencia en las decisiones que toman las comisiones reguladoras sobre este tema. Asimismo, no ha hecho ningún esfuerzo el gobierno ni el Banco de la República para controlar la devaluación del peso colombiano. Y esta devaluación incide directamente en todos los bolsillos de los colombianos, ya que hoy importamos cerca de 14 millones de toneladas de alimentos, que es una tercera parte de lo que consumimos y nos toca pagar a 4 mil pesos por cada dólar. El líder sindical apuntó que esta primera movilización de este año 2022 será pacífica, la cual se sumará a otras manifestaciones proyectadas para los próximos meses y que el 8 de marzo realizarán talleres y eventos para reivindicar los derechos de las mujeres. La superintendencia financiera es quien autoriza el precio del dinero, la tasa de interés a la que prestan los bancos comerciales. Y hoy esa tasa de interés está en el 26,43 por ciento, es decir, más de 21 puntos arriba de la inflación. Asimismo, la superintendencia financiera autorizó el incremento del 12,5 en el SOAT. Dijo además que en el mes de abril volverán las convocatorias para recordar el paro nacional del año pasado.